Este espagueti sabe como si... Como si alguien lo hubiera comido antes Oye Rocky, no te vayas muy lejos con ese cubo Lo voy a necesitar en un segundo Hijo, ¿cómo sabes lo que voy a decir? Porque es lo que dices cada que comemos pasta ¿Pero qué? Yo no soy tan predecible Predice esto ¿Qué tan predecible fue eso? Lo suficiente para traerte un suéter extra ¿Eso fue predecible? Sí, diría que lo has hecho un par de veces Tranquilo hermano, te perdono ¿Por qué? Por tratar de confuscarme por decir ¿Eso no lo viste venir? ¿Eso no lo viste venir? Solo me respondes Hola Jamie Ajá Oye amigo Te equivocas de persona Tres ricos doritos después Oye Gusto en verte ¿Cómo te va hermano? ¿Por qué lo abrazaste otra vez? No hay que hacerlo No puedes desabrazar a alguien cuando llegas al nivel abrazo Tienes que quedarte ahí Predecible Ahora vas a negar que es un problema y se volverá incómodo Ok, 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 ya lo tienes No seas muy amigable Solo un simple abrazo profesional Ay viejo, espero que no quiera un abrazo otra vez Diablos Hola amigo Hola amigo Hola amigo Hola amigo No, viejo es una palabra muy cercana PORTA PORTA ¿De acuerdo? Bibi Bibi Hola Me llaman Si, te veo el próximo miércoles viejo Estaré Mi amigo ¿Es mi amigo? ¿Eres tú? Ring ring Ay, es el leyendófono Es para ti ¿Leyendófono? ¿Qué significa eso? Hola Soy yo La leyenda Clic Bibi 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 Solo uno al día Cinco minutos después Bibi 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 No, no Ahí está Sigue apareciendo Y yo tengo Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón Ponga más huevo Porque a boca ¡Vao! Este es Elon Musk ¡Oh! 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 Sigo fingiendo ser amigo de este tipo Que ni siquiera sabe mi nombre Ah, Chico Salchicha Ah, sí lo sabe ¿Y qué haces aquí? Yo solo estaba aquí Contando escobas ¿Contando escobas? Sí, me encanta contar escobas ¿A oscuras? Sí, así el reto es mucho mayor Ahora que hay luz Puedo ver con claridad Que hay dos escobas Una y dos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cielo! ¿Es este tipo estaroso? Ay, no Hora del almuerzo No lo digas No lo digas Oye, ¿dónde comerás tu almuerzo? ¿Qué hiciste? De acuerdo No digas cafetería Engaña Engaña Cafetería ¿Qué hiciste, gran tonto? ¡Fue un engaño doble! Ay, viejo Nadie ha dicho nada En tres minutos Tengo que hacer conversación Oye, ¿cuál es tu clase favorita? Almuerzo Oye, ¿se te olvidó pagar? Tranquilo, yo pago ¡Gambal, ¿es amigo tuyo? Ay, no, 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 no No puedo decir que no Pasa su tiempo libre Con tantas escobas Ay, no, 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 no Mira su cara tan desesperada ¿Bien? Sí Hola ¿Me llamas? ¿En qué pensabas invitándolo a una pijamada? ¿Qué padre de mi comida recibe una pijamada? Es un contrato social Al menos estarás ahí para apoyarme No, lo siento Hoy tendré una pijamada con banana yo Así que pensé pasar la noche fuera de la casa Sí, no te necesito Aún tengo a Anaís No, tú tendiste tu cama Recuéstate incómodamente con un extraño ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, 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 no! No sé si ya está dormido No tiene ojos ¿Tengo que empezar una conversación? Ay, gracias al cielo está dormido Me puedo relajar No tiene oscuro ¡No, no, no, no! ¿Dormiste bien? No solamente no dormí, tal vez nunca vuelva a dormir Te portarás tan insoportable hasta que él toma la responsabilidad de terminar esta amistad, ¿no es así? Primero lo niegas Que él haga el primer movimiento, y en cuanto abra los brazos, ¡ataca! ¡Sangre fría! ¡Sigue avanzando! ¿Qué? ¡No! ¡Brazos abajo! ¡No! ¡Sus brazos! ¡Atráenme a los míos! Lo siento, anónimo extraño azul ¿Eras tú o yo? Me dejó sin abrazo para hacerme enojar y que tomara valor para acabar nuestra amistad ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Bueno, aparte de mí Espero que el agua no esté muy caliente ¡Oh! ¡Muy fría! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Está bien! Uno, dos, ¡Disfruta el agua! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye, amigo! ¡Yo pago el almuerzo esta vez! ¡Oh! ¡Ah! ¿Pasa algo malo? No ¿Qué te pareció? Delicioso No te hubieras molestado Oh gracias me trajiste una serpiente Yo me encargo amigo Uy 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 Esto ya deje la baile Ay tú No tú Boca yo te amo Siempre te sigo a todos lados de corazón Ponga más huevo porque amo Ven aquí Pi 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 ¡Ni siquiera me importas como para odiarte! Oh, lo siento, ¿lo dije en voz alta? Me siento exactamente igual. No quería quedar como el chico malo. ¿Tampoco yo? ¿Amigos? Ni yo podría haberlo expresado mejor. No siento absolutamente nada por ti, ni bueno ni malo. Y jamás lo haré. Mantén esa promesa. ¡Ah, espera! ¿Podrías hacer algo por mí? ¿De un extraño a otro? Eso no lo veías venir, ¿así? ¡Dummy like a Hellcat! ¡Suscríbete al canal!